Para quienes están en Mar del Plata, un muy buen lugar para ir a visitar es el Museo Mar, que tiene un montón de propuestas, como este fin de semana, una agenda de shows musicales no tradicionales, como el del bandoneonista Nicola Gauche. Y además, continúa hasta fin del mes de marzo la muestra del artista local Marta Cali, verde, húmedo, semiprofundo. Y con los protagonistas habló nuestra compañera en Mar del Plata, Gabriela Raich. Una de las propuestas de Museo Mar, no solo las obras de arte, las instalaciones, las proyecciones. También la música, la tanguedá, Gauche se instala acá con el lobo. Buenas, ¿cómo andan? Sí, es un honor para mí estar presentando este proyecto mío solista, que denomino Gauche. Y bueno, en realidad lo que presento más que nada es la banda. Bueno, me animé a salir a cantar, a rapear, a decir cosas, y a transformar mi bandoneón en un bandoneón fluo. ¿Cómo es eso? Contame, Nico. Bueno, fue una idea que tengo hace años y que la terminé plasmando en el 2022 a través de Pedro Galván y su equipo, que es uno de los mejores luthiers de bandoneones del mundo, y un amigo, un compañero artista. Así que él fue el que me ayudó a darle rienda suerte a esta locura. Hasta se entusiasmó más que yo cuando se lo conté. Y bueno, un poco la idea es, a través de la imagen del bandoneón mutado al fluo, la idea es como hacer un llamado a un cambio de época, ¿no? Por eso, en lugar de llamar al tango como siempre, dijimos tango, empezar a usar la palabra tangueda, que es un poco más libre, un poco más expansiva, y que un poco la época lo está pidiendo. ¿Qué mejor que estar presentando este proyecto en la ciudad de mi ídolo número uno, que es Astor Piazola? Y un poco la intención del gauche es volver a despertar esa tangueda que tenemos como pueblo, que está un poco como invisibilizada por momentos, y soy de una generación que pensamos que la tangueda puede transformar a esta sociedad, a este país, y nos hace mejores como seres humanos. Marta, necesito que me cuentes todo de esta exposición, de tu muestra, de estas instalaciones que la componen, y cómo se te ocurrió. Son tres instalaciones en donde habla justamente de lo que es el mundo vegetal, y cómo los humanos podríamos aprender de esa gran democracia que tienen las plantas, que son colaborativas entre sí, que se mimetizan para no ser atacadas y combatir al enemigo. Bueno, es un mundo maravilloso, que lo estoy, lo muestro y lo hablo a través de las herramientas propias de mi arte, que son las artes visuales. Y está compuesta por dibujos en tres dimensiones, impresos sobre papel de dibujo, un reloj de barro que nos da la hora, la energía del barro, una serie de pinturas basadas en la nomenclatura de Werner, tintas, un objeto que es un prototipo de plantoide, en fin, es un mundo, esa instalación es un mundo que conviven todos en una especie de cuadrícula, que es una estructura plana.